Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción, es la review de el primer trailer de Muertos, para mí la nueva serie de Netflix, protagonizada por Christina Applegate y por Linda Cardellini. Solamente con ellas dos ya llamaron mi atención, son grandes actrices, en la comedia tienen cosas muy muy buenas, entonces veamos qué nos presenta este trailer. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, se suscriban, le den clic a la campanita para activar las notificaciones y lo compartan con sus amigos y contactos para que crezca la comunidad de No Sabemos Nada de D, también pueden ver otras reacciones que han salido hoy y noticias NSND número 3, nuestro noticiero semanal, entonces veamos. ¡Gracias! 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 Ok! Ok. Se ve, se ve divertida, se ve muy divertida lo que dije, Linda Carlellini y Cristina Applegate son dos actrices de comedia increíbles, entonces tenemos esto, que, bueno, la base de la serie está en Cristina Applegate que perdió a su esposo en un accidente de carro, pero entonces creo que, o sea, hay muchas cosas en común en todo este tipo de historias, superar la muerte de un ser querido, como el cinismo que viene después de todo esto los vecinos re fastidiosos, bueno como como muchas cosas ella entra a este grupo de apoyo en donde conoce a esta otra mujer a Judy que es interpretada por Linda Cardellini y se empiezan a ser amigas entonces hasta este momento la serie pareciera una cosa, pareciera si claro, está el componente de comedia muy importante pero pareciera una serie de dos mujeres que perdieron a sus esposos y la una y la otra encuentran como el consuelo para continuar adelante y crean esta amistad y aprenden a ver la vida de una manera distinta o bueno algo por el estilo hasta que empieza todo esto, entonces ella nos empiezan a mostrar otras cosas Christina Applegate está buscando todos estos carros quien sabe para qué, hay carros a los que está destruyendo y todo tiene que ver con el hecho de que su esposo murió siendo atropellado por un carro entonces ella ahora cree que necesita como poner justicia y necesita denunciar a todos estos otros carros pero entonces de ahí en adelante ella invita a Judy a vivir a su casa vemos que los niños también van a jugar un papel importante claramente y pues la pérdida del padre para ellos una persona extraña en la casa hasta que empiezan todas estas locuras llega la policía venimos a buscar a Judy qué pasa con Judy donde sea que ella va hay problemas bueno como que empiezan a hacer a abrirnos todas estas otras posibilidades de todas estas otras cosas en donde los polis hay algo más detrás de todo esto hay algo misterioso en cuanto a Judy en cuanto a su pasado todo esto vemos que aquí este policía aparece más adelante más adelante besándose con ella entonces qué es lo que está pasando qué es real qué es falso Judy sí tenía un ex esposo que se murió o Judy está tratando todo este tiempo de estafar a Jen creo que se llama el personaje de Christine Applegate qué es lo que está pasando con todo esto los casos miren ella está como revisando casos en donde hay gente muerta o bueno no sé si sea aquí nos hacen creer que está relacionado directamente con 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 lo con el asunto de Judy pero probablemente sea ella revisando el caso no sé el caso de su esposo de pronto así quedó su esposo después del incidente o algo por el estilo no sé pero algo más va a estar pasando el FBI está involucrado tenemos a James Marsden también ahí que James Marsden también es un actor súper que cuando quiere puede ser súper súper divertido entonces no sé es una serie que me parece interesante es una serie que me parece que puede puede traer cosas muy divertidas de nuevo el reparto está genial creo creo que podemos estar frente frente a una serie muy interesante entonces tampoco es que haya mucho más que hablar entonces vamos a dejar así por el momento les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones que les pareció este trailer de muertos para mí que creen que va a ser cuál creen que es el misterio detrás de todo esto está engañando Judy a Cristina a Paul Gaito todo es verdad y hay algún gran malentendido detrás de todo esto por favor déjenlo abajo denle like a este video compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita que ven a darle al botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos haciendo directos sorpresa directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en youtube con no sabemos nada de también pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com slash no sabemos nada de 4 en twitter en instagram en arroba no sabemos nada de y en vero me encuentran como no sabemos nada de yo soy álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego un saludo